¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Saludo grande para todos. Bueno, River y Boca van a llegar en la misma línea al Superclásico el próximo domingo en La Bombonera, que se va a jugar a partir de las 5 de la tarde. Los dos ganaron, River aquí en el Monumental contra Barracas Central y Boca frente a Colón en Santa Fe, pero lo que nos ocupa ahora es la victoria de River aquí en su cancha por 2 a 0 contra el conjunto que dirige Rodolfo de Paoli. Fue un triunfo trabajoso el de River porque el gol de la tranquilidad definitiva llegó ya en tiempo de descuento con una gran definición del colombiano Miguel Borja. Con una media vuelta dentro del área, remate alto, seco, de goleador, de jerarquía. La jugada que terminó resolviendo un partido en el que River terminó jugando los últimos 25 minutos con un hombre menos por la expulsión de Bruno Zucculini. Por doble amarilla debió salir de la cancha expulsado el reemplazante de Enzo Pérez, que terminó ingresando después en lugar de Rodrigo Aliendro, obviamente para ocupar un lugar en el centro de la cancha. Pero esa expulsión de Bruno Zucculini le puso al partido un suspenso que ya estaba instalado porque River no podía hacer la diferencia, no la podía estirar. Ganaba por 1 a 0 y cuando eso pasa ustedes saben que la posibilidad de que haya un empate del equipo que va perdiendo siempre está latente porque puede haber o un acierto o un error o una pelota parada o un contragolpe. Y River no lo terminaba de definir, de hecho en el arranque del segundo tiempo dispuso de 3 situaciones muy pero muy propicias, las dilapidó y obviamente lo terminó pagando con cierto sufrimiento o en todo caso con cierta intranquilidad. Porque a decir verdad tampoco Barraca Central le generó tanto peligro, pero sí merodeó en el tramo final del partido el área de Ezequiel Centurión y obviamente cierta intranquilidad flotaba aquí por el aire del Monumental que terminó celebrando un triunfo que le permite a River estar no solo en la misma línea de Boca, sino que da la expectativa del resultado que mañana tenga Atlético Tucumán con Banfield va a jugar a partir de las 21 y 30 el equipo de Lucas Pusinieri que es el potencial puntero de este campeonato porque si llega a volver a ganar lo va a pasar a Gimnasia que hoy está puntero por un punto de diferencia y en el caso de que haya empate Atlético lo va a alcanzar al equipo platense que dirige Pipo Gorocito. Pero aquí en el Monumental yo creo que River ganó con justicia, es un triunfo que no admite discusiones porque fue superior a su rival el equipo de Marcelo Gallardo, dispuso de las situaciones más claras, también de una mayor cantidad de ocasiones de gol que su rival, por eso me parece que River se quedó merecidamente con las tres unidades que empezaron a tomar forma ya en el primer tiempo con el gol que hizo la figura de la cancha, el uruguayo Nicolás de la Cruz que se fue ovacionado por el público de River cuando terminó el partido abrió la cuenta con un zurdazo desde adentro del área después de una buena maniobra de la que participó Lucas Beltrán que fue quien habilitó a de la Cruz en el último pase, la última sesión fue de Beltrán para de la Cruz que con ese zurdazo puso en ventaja a River y de ese modo empezó a edificar una de sus mejores actuaciones con la camiseta de River porque realmente el uruguayo argentino, ahora ya con la doble nacionalidad, fue el motorcito que empujó a River hacia estos tres puntos que lo dejaron en la misma línea de boca que previamente le había ganado con lo justo, muy con lo justo a Colón en Santa Fe en condición de visitante. En cuanto a River lo tuvo a Ezequiel Centurión en el arco, en lugar de Franco Armani que veremos a último momento, se sabrá si puede jugar en la bombonera porque se recupera de un desgarro en el aductor de la pierna izquierda, es un desgarro contusivo producido por un golpe, por eso hay optimismo en que pueda llegar a la cancha de boca pero su presencia va a tener confirmación en todo caso el viernes o el sábado, no antes, porque si llega a jugar contra boca lo va a hacer absolutamente con lo justo porque se está recuperando de un desgarro y el tiempo de recuperación será de 10 días, hay mucho trabajo de kinesiología para él tratando de que esté en condiciones de jugar en la boca pero por ahora está en duda su presencia en el choque del próximo domingo a las 5 de la tarde en la bombonera. Después en River se encendieron las alarmas sobre todo por Pablo César Solari porque salió con una dificultad, en el aductor de la pierna izquierda también, con una molestia, yo lo vi salir rengueando a Solari que va a ser sometido a estudios para ver si fue solamente un aviso o si tiene alguna lesión muscular que, llegado el caso de ser así, podría impedirle jugar contra boca pero no hay que apresurarse, hay que esperar a los estudios que le van a realizar mañana lunes para ver si puede estar en la bombonera un jugador que se volvió muy pero muy importante para River porque tiene capacidad de desequilibrio, el ex Colo Colo y el otro jugador que salió por una situación, por una circunstancia física es Emanuel Mamana que en el entretiempo dejó el campo de juego, en este caso porque sintió una pequeña molestia en el posterior de la pierna derecha a mí lo que me están diciendo es que su salida fue solo por precaución y que Mamana podrá estar disponible para jugar el domingo en la bombonera después el resto de los jugadores de River salieron en buenas condiciones físicas y ahora se abren algunos interrogantes ¿Jugará Quintero de titular en la bombonera? Veremos, porque Juan Fernó jugó bien, el colombiano no tuvo un buen partido y por eso salió en el entretiempo, aquí en el Monumental le dejó su lugar a Ezequiel Barco y después habrá que ver quién es el centro delantero porque hoy arrancó jugando nuevamente Lucas Beltrán y después Marcelo Gallardo lo sacó y lo puso al colombiano Borja que terminó anotando con lo cual tal vez se le puede abrir la chance a Borja a esperar porque es una semana que obviamente tendrá varios entrenamientos cinco como mínimo para empezar a dilucidar el equipo de River que va a jugar en la cancha de Boca bueno, les agradezco como siempre por estar, ya superamos los 18.000 suscriptores por eso les quiero agradecer por estar siempre del otro lado y me gustaría también leerlos a ver qué les pareció la actuación de River y si harían algún cambio para el partido del domingo en la bombonera Saludo grande para todos, chau chau Saludo grande para todos, chau chau